El día que subí el único puerto de montaña de Uzbekistán, no sabía dónde iba a pasar la noche, como en la mayoría de los días en este viaje. Pero esto es lo que ocurrió, nada más paré a preguntar en el primer pueblo. Mi nombre es Sara Kiu. Dejé mi vida anterior para empezar a viajar lento desde España hasta China en bicicleta. Voy compartiendo lo que vivo y sobre todo el lado más humano del viaje. La increíble hospitalidad de la gente en todos los lugares por donde paso. Buenos días. Al final encontré a una familia. En una de las calles me encontré con un grupo de mujeres. Les pregunté si sabían de algún hostal por aquí cerca. Me dijeron que no y una de ellas casi enseguida me dijo no te preocupes, tú te quedas en mi casa. Y aquí estoy. Hoy es la segunda noche que me voy a quedar. La hija mayor, bueno la segunda hija que tienen, me preguntó si me podía quedar una noche más. Yo les dije que iba bien de tiempo. Hello. Hello, dice. Y entonces me he quedado una noche más. Y este es el hijo pequeño, Asjon. Asjon. You are going to be on YouTube. Te está enseñando vídeos míos ahora en YouTube. Y esta es su casa. Tienen gallinas, tienen algún gato. The dogs. Wow, wow, wow. Yeah, show me the dogs. Tienen... Tienen tres cachorritos, un perro y ovejas por aquí. Hoy es sábado pero la madre está trabajando. La hija ha salido a hacer un recado. Este es uno de los gachorritos, la madre. El otro gachorrito. Luna, Luna. Qué pequeño. Este es el más pequeño. Hola, hola. ¿Qué? ¿Qué? Me encanta. Y esta es su casa. Este es el pueblo de... Charnibot. Charnibot. No me acuerdo el nombre del pueblo, no me acuerdo. Me quedé en casa de esta familia. La madre trabajaba de enfermera, el padre en el extranjero y tenían cuatro hijos. La más mayor vivía en otra ciudad y los otros tres vivían con ella, con quienes pasé la mayoría del tiempo. Mactuna, de 19 años, se ocupó de que no me faltara de nada. A Dildora por la mañana la acompañé hasta su colegio y por la tarde la ayudé con sus deberes de inglés. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y en principio me puedo quedar lo que necesite. Él está en España ahora mismo durante 10 días, pero me ha dejado la llave en algún sitio para que pueda entrar en su apartamento. Así que, últimos días en Uzbekistán. Tenemos 12 kilómetros de bajada y luego tenemos alguna que otra cuesta, pero... Los conductores uzbecos pitan un montón y es un poco estresante. Cada 2-3 minutos... Así, y así todos los días. 90 kilómetros hoy y unos 300 metros de elevación acumulada. Elevación acumulada, más o menos. El paisaje es un poco desértico. Parece por esta zona de Uzbekistán, el Valle de Fergana. Además, el clima que hace hoy no acompaña mucho. Y no se ve muy bien el paisaje en el horizonte. Esta es toda una calle donde venden productos de alimentación, pan, non, se llama. Hay bazar, bazares por la zona. Estamos a 30 kilómetros de Namangán. Son las 3 y media justo. Yo creo que se me hará un poco tarde, pero bueno, por lo menos tengo un apartamento donde dormir. En los próximos 5 días o así, así que no pasaría nada. Se nos ha hecho de noche, pero todavía nos quedan 88 kilómetros. Estoy un poco cansada. Pero desde hace un rato era todo de cuesta abajo, por lo menos. Yo creo que en media hora, más o menos, un poco más estamos ahí. Son las 5 y 40 y hemos llegado a Namangán, por fin. Comut me ha ido a por unas zonas que da más miedo a veces. No hay ningún coche por aquí. No hay mucha luz. Bueno, ya queda poco. Pues ya estamos. Son las 6 y cuarto. 88 kilómetros, 7 horas y cuarto. Y el edificio es ese de aquí. Este es el parque de Babur, uno de los parques más famosos de Namangán. Vine esta mañana a darme un paseo, pero esto es, parece más un parque de atracciones que otra cosa. De tranquilo, tiene poco. Gracias por ver el video.